Trabajamos en escuelas en Jesús María y Colonia Carolla, que forman parte de la comisión del Festival de Domi Folclore. Los padres han trabajado durante el verano para acondicionar este espacio material económico que ayude a contener y colabore con el Estado edilicio y de los proyectos educativos, no solamente edilicio. Entonces, como disposición del gobierno, las cooperadoras funcionan, son espacios de padres que también colaboran para que las escuelas estén en óptimas condiciones. Nadie está obligado a pagar, nada. Son espacios públicos gratuitos, donde todos los tenemos que cuidar. El hecho es que en la medida de lo posible se solicita algún tipo de colaboración. No necesariamente material o de dinero. Pueden haber colaborado cuidando los espacios de ingreso en el festival. Pueden colaborar con la seño y con la directora o con los niños, preparando algún pururú, si alguna vez van a hacer algún evento. Cuando vienen las madres a colaborar, a hacer empanadas. Hay distintos modos de colaborar y de cuidar y de hacer escuela.